Se les está haciendo la recomendación conforme a los métodos de sanidad, lo que es que usen el cubrebocas, sus guantes, así como el antibacterial en los vehículos. Y pues hay gente que no entiende, siguen saliendo, ahora sí que siguen saliendo a las calles sin necesidad ahora sí de que lo hagan. Pero son solamente recomendaciones, no hay ningún apercibimiento. Pues son recomendaciones que se les hace, ahorita también ya se les está diciendo sobre sus placas, de que ahora sí que las placas que no circulan, pero a pesar de eso pues salen, ahora sí que se hace para que no haya mucho vehículo, tanto vehículo, tanto personal fuera de sus casas, de sus viviendas. No están respetando la gente, no están respetando, ahora sí hoy no circula, así es. ¿Sería recomendable aplicar sanciones? Porque hasta ahorita solamente es la concientización. Ahorita según se está esperando nada más el decreto, nada más para que ya empiecen ahora sí a aplicar las sanciones, porque hasta hay personal que pasan sus vehículos y no, tampoco no utilizan su cinturón de seguridad. Ya se les está haciendo la recomendación también por parte de tránsito. Nosotros nada más ahora sí que andamos en apoyo con ellos, con la seguridad que se les proporciona. Prácticamente es diario, diario ahora sí que hay que estar diciéndoles y ellos ahora sí que se molestan pues porque hay veces que los para uno, dicen que van a su trabajo y que están perdiendo tiempo, ahora sí que los hacemos perder su tiempo. ¿Son agresiones verbales, digamos? Sí, verbales, más no bien son verbales pues, pero pues ya no queda de otra nada más que darles seguimiento. ¿De cada diez vehículos? De cada diez vehículos ahora sí que se presentan de tres a cuatro casos. ¿De agresiones? De agresiones o agresiones verbales hacia la autoridad. ¡Gracias, gracias!